Trabajando de la mano, resolviendo tus problemas Al servicio de la gente, es la forma de avanzar San Salvador es tuyo, con Neto San Salvador es tuyo San Salvador es tuyo, con Neto San Salvador es tuyo Con Neto y su equipo todos a participar Escuchando tus propuestas y hacer la realidad San Salvador es tuyo, con Neto San Salvador es tuyo Con Neto San Salvador es tuyo